Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Me da muchísimo gusto que me acompañen y que una vez más acepten un video. En este video les voy a mostrar la manera que a mí en esta ocasión se me ocurrió para componer un talco comercial que nos sirva a toda la familia y que nos ayude a lo que estamos buscando. Generalmente es combatir el mal olor, la sudoración de los pies por el uso del calzado. Hay veces que necesitamos usar los zapatos durante todo el día, desde la mañana que estamos despiertos hasta prácticamente la noche que nos vamos a dormir, a bañar. Pero bueno, todo este tiempo traemos los zapatos puestos o los tenis, no sé. Y generalmente el pie al no estar oreado y estar usando el mismo calzado pues genera mal olor por las bacterias, por el sudor, ¿no? Bueno, entonces en esta ocasión voy a componer un talco porque compré uno, digamos que únicamente son como aroma y que te ayudan un poquito a combatir la sudoración pero pues que en realidad no combaten el hongo o los microorganismos responsables de ese mal olor. Aunque sea para toda la familia porque en este caso lo busco más para mis hijos que no compré como generalmente lo hago el talco especial que compro siempre en una droguería, no lo compré en esta ocasión y compramos uno comercial pero bueno, no sirvió y entonces lo va a componer. Lo que generalmente compro pues trae todo, ya trae los ingredientes que ahora les voy a adicionar al comercial. Pero bueno, vamos a ver el video. De utensilios, un tazón, un colador, una cucharita y si quieres otra cuchara que te sirva para mezclar. Y como les decía yo tengo este talco que bueno, compré que realmente no me funciona o si no lo puedes hacer con una taza de harina de maíz refinada, maicena el talco que yo les platico que compro es este, solo que este pues solo compré, bueno mi esposo me trajo dos bolsitas pero yo lo compré en bote, es un bote más o menos de que será como un cuarto de kilo pero estas bolsitas tienen el talco que es así con el bora y la sustancia necesaria es bueno que en este momento lo vamos a poner para los pies y este si es realmente efectivo, o sea como en una semana ya no tienes problema alguno incluso si tienes como honguito, se quita. Bueno, entonces como tengo este y quiero hacer para cada recámara a este que es nuevo le voy a mezclar una taza de esta, para que me rinda pues prácticamente todo el año, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a cernir, pega bastante y bueno esto se defierne muy rápido, ¿no? ya no pasa porque está la montan ahí, listo y bueno para una taza de harina de maíz o maicena le vamos a poner, este es el bora viene en bolsita porque pues si en realidad no usas mucho y bueno obviamente si no quieres hacer todo el talco y como que ya lo único que quieres es quitarle el malo a los zapatos o un problema de hongo muy particular, este se lo puedes poner a los zapatos adentro todas las noches, le pones tantito y en la mañana se lo sacudes, se lo vacías, se lo quitas pues y esto durante todas las noches, también te puedes poner en los pies directo una cucharada te puedes poner en los pies directo y ya te va a ayudar pues bastante esos son los granulitos pues digamos de lo que está hecho pues y lo muelen pero pues esos no los vamos a usar porque nos pueden tapar el odito del bote del talco bueno lo vamos a mezclar le puedes poner también una cucharada de bicarbonato no lo voy a poner y ya así ya te lo puedes usar ahora como yo tengo el nuevo lo voy a integrar este en particular era así como con menta mentol perdón huele bastante bastante a mentol ahora al momento de revolver si quieren se pueden poner un cubrebocas bueno en el caso del talco no porque el olor si es así fuertito y en esta ocasión yo voy a usar un aceite esencial de tea tree es un germicida bactericida analgésico antibacterial bueno pues natural y en el caso de una taza de maicena le vamos a poner 10 gotas aquí voy a considerar que son 3 tazas entonces le voy a poner 30 1,2,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 así como si estuviéramos en nuestra cocina ya que mezclamos un minuto nos vamos a llevar de otro tazón para volver a pasarlo también en caso de que hagan con pura maicena bueno pues pueden comprar además del de tea tree pues pueden comprar el mentol le pueden poner mentol en el caso del mentol sería media cucharadita ahí están las bolitas de licencia ahí está y y y y y y bueno yo como mi esposo me trajo estos y pues no los voy a dejar ahí a la deriva se los voy a poner pero bueno lo más importante es ya les decía el bórax a su talco si compran un talco chiquito como de este tamaño pues le pueden poner una cucharada de bórax nada más con una cucharada es suficiente y eso pues ya les va a hacer la función de desinfectante ahora que si al talco que le ponen bórax quieren que les mate más germenés necesitan ponerle el aceite de tea tree y entonces si necesitan vaciarlo poner el aceite pasarlo por el colador devolverlo nuevamente y volverlo a poner el bote ahí está este talco este huele tan rico otro minuto y bueno vamos a ver ahora sí con un embudo de boca ancha o con como yo con la parte de arriba de una botella vamos a pasar el talco a los botes este ya quedó así de lleno lo voy a dejar para que alcance para los otros uno voy a abrir el otro un poquito un poquito dura un año con así fresco dura un año y obviamente después del año te lo puedes seguir poniendo pero lo único que no va a oler mucho es el mentol y el tea tree ya no va a tener el mismo efecto son muy volátiles y pierden los efectos muy rápido si los tienes este expuestos por eso siempre tiene que estar tapado y bueno como te digo te puede durar un año yo aquí tengo ya talco para seis meses por lo menos y ya en seis meses compro el de la botica o compro un talco de estos le pongo una cucharada de borax a este dos a este y dos a este de borax nada más y ya y ya no me preocupo y bueno obviamente cuando le pones el borax aquí adentro le pones le cierras los hoyitos y nada más con que con que le hagas así un buen ratito ya lo dejas ahí con eso basta para mezclarlo que tal excelente no? una muy buena manera muy económica de componer esos talcos comerciales que como les comentaba generalmente no funcionan bien y menos para temporadas de muchísimo calor y bueno el aceite de titri no es necesario absolutamente que se lo pongas puede ser únicamente el borax que se lo pongas a tu talco comercial o bien que hagas otra mezcla digamos quitándole el talco la maicena con el borax le puedes poner también bicarbonato y alguna otra esencia de hecho en la droguería yo tenía pensado comprar el talco de siempre y pedirles que me pusieran 10 gotas de esencia de lavanda y cuanto me cobraban o alguna otra esencia que a ti te guste ¿no? pero bueno espero les haya gustado mucho que les sirva y que lo pongan en práctica porque además es una sustancia que no nos va a bueno a causar problemas de salud bueno únicamente obviamente no lo tengan al contacto con heridas abiertas eso si no bueno eso creo que cualquier cosa ¿no? porque es muy muy delicado el tener una herida abierta y aplicar cualquier cosa sin saber si realmente nos va a funcionar y no nos va a hacer daño ¿no? bueno es todo muchísimas gracias como les mandaba por estar aquí por volver a regalarme una view y suscríbanse al canal comentenme regalenme su like muchísimas gracias y les mando besos